Para nosotros es muy importante porque es una acción complementaria al programa de control de Tucura que venimos realizando, digamos, con productos agroquímicos. Y la idea es poder trabajar con este parásito para que optimicemos el control de la Tucura y tengamos otra alternativa al control químico. Esto, como decía, es complementario porque nosotros tenemos en marcha el programa de Tucura desde hace varios años e incluye instancias de capacitación, de asistencia técnica y de monitoreo de la plaga. Estas actividades las hacemos en conjunto con otros organismos como el CENASA, el INTA, bueno, ahora específicamente con el Nocema que es este patógeno que importamos. También colabora el CEPAVE que es un organismo de la Universidad de La Plata y del CONICET que nos va a colaborar para poder hacer toda la aplicación de este producto. Está planificado en función de los lugares y los parajes donde ha habido más afectación de Tucura el año anterior y que, bueno, también la semana pasada se dio la alerta porque hay nacimientos en zonas básicamente del norte como Andacoyo Los Miches, en la zona de Loncopué y en la zona de alrededores de Aluminé como Quilca y Junín de los Andes que es donde vamos a hacer parcelas demostrativas con la aplicación de este producto. Gracias.